Ubicado en la calle 16 de septiembre de 1995 de la colonia Partido Romero, los cuales son formato de firmas de apoyo, cumple con él, currículum, cumple con él, solicitud por escrito al registro, cumple con él, quedándole pendiente la carta de derechos a salvo. Este es un documento que expide la Secretaría de Finanzas, que no creo que haya tenido problemas, y obviamente las fotos. Pues agradezco la entrega de estos documentos, cuente usted y ustedes, compañeros panistas, con la imparcialidad absoluta, absoluta en este proceso. Nuestro compromiso es certidumbre, transparencia y resultados verdaderamente... Amigos todos, celebro la oportunidad que me da mi partido de participar en la contienda, Presidente del Comité Directivo de esta, mi querida Ciudad Juárez. He venido a proponer, porque no estoy de acuerdo con la repartición de culpas, no vamos a formular un discurso de denostación y descalificación para mis compañeros, que también han decidido hacer uso de su derecho de participar en este evento de suma importancia. Mi compromiso será de total respeto, sin que esto signifique el olvido de la responsabilidad de la dirigencia en el momento que vive nuestra ciudad. Nuestra ciudad exige mayor atención a su juventud, y en eso tenga seguridad, tenga la seguridad que cumpliremos. Con energía y pasión, sí, con energía y pasión señalaremos la ruta, afrontaremos los problemas actuales y los posibles, y el desafío a la activación, los invito a que juntos, sí, los invito a todos juntos a que diseñemos el partido que quieres, el partido que deseas. Vamos, vamos, dibujemos el partido de sus sueños. En el anterior me había precisado a presentar una inclinación, en el cual se demuestra que mi partido tiene los tribunales internos competentes, que en el logro de la democracia tuvimos un resultado favorable, y esa es la razón por la cual hoy se abre una convocatoria para elegir nuevo presidente del partido. La verdad es que, pues, como usted era muy emocionado, hemos tenido una vasta convocatoria, y, pues, como era la reactivación del partido de Estado próximo, creo que volvió el partido con aquella energía, y si en este caso me toca a mí enarbolar la bandera del pan, pues ahí fue mucho, pues estaría. Yo creo que para todos mis compañeros, el mío propio, antes que todo, yo quiero que se haga el partido de donde tomen el rumbo y reactivar las conciencias de los españistas, para después ir por la cuestión electoral. ¿Cuál es el discurso? Yo he hablado en mi discurso, dejemos la demostración y el agravio, eso no conduce a nada. Vamos juntos a trabajar por el partido y que ganen el partido. ¿Puedo hablar un poquito de la historia? Gracias. Yo he hablado en mi discurso.